Música Vinimos a una obra de teatro, Kerley, hace un par de semanas, pero este concierto es algo imperdible. Bueno, yo siempre dije que Harry iba a ser como mi guía en cuanto a obras de teatro, en cuanto a conciertos y acepté la invitación para ver uno de los mejores conciertos de música clásica aquí en Miami. Fíjate que el maestro Eduardo Marturet está justamente hoy clausurando la temporada de conciertos en el Adjuven Arts Center, que es un sitio bellísimo, ya lo vas a conocer, y además su esposa Tina siempre lo acompaña. Bueno, entonces tú me prometes que voy a disfrutar de este concierto de música clásica, además que está renovando por cinco años más al frente la Orquesta Sinfónica de Miami, y hoy se va a lucir. Orgullo venezolano que vamos a disfrutar ustedes y nosotros. Y BTV, acompáñenos. Orgullo venezolano que vamos a disfrutar de música clásica. Yo creo que esto ya empezó. ¿Será que nos quedamos por fuera? Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. No, 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 creo que era como un pequeño abrigo acá de lo que viene. Que vayan entrando lo que es. Oye, me encanta conseguirte, además que me parece un plan perfecto para el domingo. Es perfecto, además que rico me voy a escuchar un presentador de maestro. La gran salida de la pena. Tú tienes una colección de lentes, cada vez que te veo unos lentes diferentes, yo que soy fanático de los lentes. Lentes también, somos dos fans de lentes. Mi tío Witton siempre me los manda. Es una ventaja tener, tener un tío, yo tengo un tío escutado también que de vez en cuando me manda algo. Además hay mucha gente por acá venezolana que conocemos. Full de venezolanos, full de venezolanos. Y qué rico verlos acá, que realmente uno dice, guau, qué bien. Y ahora es súper amigo, súper familia de la casa, ¿no? Sí, Tina y María, el maestro Martínez, somos amigos de mucho, mucho, mucho. Yo te hablo de UBTV. Ah, no, yo estoy en mi casa, señores. Y el amado es un buen amigo, por Dios. Además que pronto a pronto los tengo que invitar para la inauguración de mi tienda en Corague. Yo te he ido con la tijera grandota para ayudarte a cortarla así. Ya la tijera. Muchísimo éxito con ese proyecto y encantado siempre de conseguirlo, Giovanni, por acá. Y también. Un abrazo, se les quiere. Estos encuentros de la Orquesta Sinfónica de Miami nos regalan. Oye, mucha gente conocida que tenía tiempo que no veía. Oye, sí, definitivamente me he conseguido por ahí un montón de venezolanos súper talentosos. Además que me encantan que estén apoyando a la Orquesta Sinfónica y al maestro Martúrette, por supuesto. Mira, una modelo, por supuesto, tan exitosa, tan distinguida como tú. Cuéntame, ¿cómo hace para elegir el atuendo perfecto para un recital como este? Gracias, mi amor. Bueno, en realidad voy buscando con lo que me sienta bien y me sienta cómoda y, bueno, me encanta la moda y, este, bueno. Por ejemplo, hoy es como tapadito arriba y dejamos un poco descubierto. Exacto. Oye, llevo un vestido bastante conservador. Me gusta mucho el largo de este vestido. Creo que es mi largo favorito. Y, este, bueno, la chaqueta le da un toco como un poco irreverente. La rodilla, dirías tú, que a cualquier otra persona de menor estatura le rozaría un poco el suelo. Exacto. No, no es un largo para todo el mundo, pero me encanta. De verdad, me encanta. Además, un excelente. Sí, pero aquí el lado un poquito abierto le da, rompe con ese, con ese, no sé. Además que podemos ir adaptándolo, podemos ir subiéndolo, podemos ir bajando, todo depende de cómo prospera. Yo lo intenté, pero no sube más, dejate ahí. Todo depende de cómo prospere el concierto, ¿no? Claro que sí. Y, además, un plan excelente para un domingo, venir a escuchar, pues, a la Orquesta Sinfónica. Maravilloso. La verdad que estoy encantada de estar aquí. Nunca he estado en un concierto del Maestro Martuleta, así que tengo mucha emoción de verlo y escucharlo. Además, estamos haciendo proyectos en conjunto para la Fundación y, bueno, para apoyar a la Orquesta Sinfónica para que se hagan... ¿Tú que nos puedes adelantar de ese proyecto? Bueno, es básicamente con mi arte, con mi proyecto de arte, de fotografía artística, buscando la forma de cómo podemos ayudar con eventos y, bueno, con las donaciones que podamos dar todos para mantener a la Orquesta unida, firme y sólida. Será un éxito. Yo estoy seguro que te va a encantar. Yo ya he venido a varios. No podíamos faltar a este, que es el cierre de temporada. Y una de las cosas que más me gusta de miso es que siempre une talento de gente buena y de gente amiga. Totalmente. De verdad, desde que llegué me he conseguido un montón de gente y no salen de... no paran de salir oportunidades buenas, nuevos proyectos, nuevas cosas. Así que siempre vale la pena, de cualquier forma, tener este super plan un domingo acá en Miami. Me encanta y fascinado de encontrarte por aquí. Igualmente, mi amor, a ti. Gracias. Un placer verte, mi amor. Gracias. Gracias.